Hoy es un lámigo de un sueño, pero no tuve al final, cuando no ves la soledad. Hoy intento contar que todo va bien aunque no te lo creas. Alcanzas, alcuras, tu último esfuerzo no va a dar a pena. Hoy no se lo recuerdo, no se caen con la celeridad, y traslados de vida, asumos se van, pero solo regresan. Suelos de abelación, suelos de abelación, suelos de abelación, suelos de abelación, suelos de abelación. Suelos de abelación, suelos de abelación, suelos de abelación, suelos de abelación, suelos de abelación. Hoy intento contar que todo va bien aunque no te lo creas. Aunque a esas alturas, tu último esfuerzo no valga la pena. Hoy no se lo recuerdo, no se caen con las escaleras, y traslados de vida, asumos se van, pero el sol no regresa. Y traslados de vida, asumos se van. El sol no regresa. Ya no se está dando la pena. Hoy no se pegue a la pena. No se pegue a la pena. Doyos de abelación, suelos de abelación, suelos de abelación, suelos de abelación.